ah jajajaja hola 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 amigos cómo están espero que estén super bien hoy este que quiero hablarles no hoy y ayer vendimos gallinas quiero hablarle justamente por eso ya no se ve mucho claro no algunos todavía siguen en jaula pero lo que quiero decirles es es que en este proceso de venta entre ayer y hoy vendimos dos gallinitas era una gallina era de color negro una era marrón y otra era un poquito color crema no pues ya lo llevamos al mercado bueno en realidad sólo vendemos veníamos a este a otro vecino más y pues decidimos aprovechar la oportunidad saben por qué no ya tenemos ese quiero queremos desaparecer un poco las gallinitas para comprarlos los nuevos los nuevos pollitos que vamos a traer para de nuevo hacer un experimento pero 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 este ese experimento este va a ser desde un inicio y ustedes lo tienen que ver siempre voy a poner experimento voy a ya tenemos que vamos a comprar vamos a comprar por el momento para empezar la semana vamos a comprar los cop 500 los doble pechugas los blanquitos no sé así que si querías eso también voy a esperar sugerencia a ver si no nos no no se tiene que morir ninguno de los pollitos que vamos a comprar no pero ahora les quiero hablar no vendimos tres gallinitas y pues estoy muy feliz muy contento porque no vendimos nada más y nada menos 35 soles cada gallina en tres gallinas prácticamente sería 105 soles alrededor de 30 dólares en las tres gallinas que vendemos 30 dólares más o menos ahí pues yo como les dije decir la gallinita yo les recomiendo crear esa cantidad o si tienen más en el grupo de whatsapp veo muchas imágenes y pues se me da felicidad no verán a los amigos nuestros amigos que poco a poco este vamos este progresando no y pues este canal justamente si únete al grupo de whatsapp amigos sé que algunos no forman parte del grupo a 100 personas y ya prácticamente el grupo va a quedar cerrado ya no van a poder ingresar más personas así que amigos anímate a criar gallinitas no son tan escandalosas hasta el momento donde ponen huevo cuando ya ponen huevos son bulleras y pues esos son el costo de que recogemos huevos pues invito a que te suscribas si eres nuevo por acá y nada más pedirte un gran favor que nos apoyes viendo un anuncio gracias